Domus Vinum, un paseo a través de la historia del vino, las mejores bodegas y el vino de casa. Bueno pues muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más a un programa de Domus Vinum y pues tengo el placer esta noche de presentarles a Alfonso Mena, él es embajador de Moet Chandón que nos estará acompañando en este programa. Mi Poncho, bienvenido. Javi, muchas gracias por invitarme, sí somos embajadores de Moet Genesi de México. Moet Genesi, es correcto. Moet Genesi es el nombre de todo el portafolio que tenemos y que nos encargamos de representar en esta zona de la república. Javi, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Oye pues vamos a empezar Domus Vinum con las efemérides del vino y deja de platicarte que el día de ayer se celebró el día del vodka. Ok. ¿Qué vodka te gusta? Obviamente Belvedere, ¿no? Belvedere es un vodka polaco que pertenece al portafolio que tenemos, ojalá después te pueda platicar de él. Órale. Y en efemérides también tenemos el 9 de octubre que es este fin de semana, se celebra el día del Pinotach. ¿Has escuchado de ese varietal? No. Bueno, mira, ese varietal es de Sudáfrica y es una cruza, es decir, esta uva, este varietal lo hace el ser humano, es una cruza entre Pinot Noir y la uva Sinsault o Sansó. Sansó. De ahí aparece el Pinotach. Pinotach, así se llama. Pinotach. Y el 22 de octubre es el día del champán, entonces es parte del tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Y pues en cosas interesantes que ha sucedido en el tema gastronómico, que pues obviamente va en relación al tema del vino, pues fíjate que ya fue anunciado The World's 50 Best Restaurants, este año se llevó a cabo en Bélgica, se tomó a consideración los datos de el ranking de los restaurantes desde el 2019, en 2020 pues estuvo suspendido por pandemia. Y hasta marzo del 2021. Bueno, pues ahí se consideran pues los mejores restaurantes, precisamente por críticos a nivel mundial. Este año el restaurante Noma de René Retzepi fue el número uno. El nombre de Noma viene de Nordismat, que significa comida nórdica. Él obtuvo el primer lugar. Tenemos restaurantes mexicanos en el 50 Restaurant, por ejemplo, Puyol de Enrico Olvera, alcanzó a meterse en el top ten, está ocupando el noveno lugar. Y pues ahí aparecen Quintonil en el número 27, Sud 777 en el 56, y Alcalde que está en Guadalajara en el lugar 68. ¿El Sud 777 dónde está, Javier? En el DF. ¿Has conocido alguno de estos restaurantes? Sí, ya tuve chance de comer Puyol. ¿Cuál has tenido Puyol? Y tuve chance de conocer el Quintonil, no me puedo dejar de comer, pero sí, la experiencia de Puyol es increíble. Oye, pues es que son, precisamente sonó la experiencia, y definitivamente el que vaya ocupando la gastronomía mexicana, un lugar importante a nivel mundial, pues hay que tener las antenas bien paradas, teniendo la oportunidad de estando en el DF o en Guadalajara, hay que ir a visitar el alcalde, y pues obviamente esto va avanzando, y pues qué mejor que avance la gastronomía, porque el tema del vino va muy de la mano. Inmediatamente, pegadísimo. Y sí, o sea, hablando sobre ese tema, las experiencias, ¿no? Porque básicamente en Moet Genesis, por ejemplo, o sea, uno de los lemas ahí que utilizamos en la compañía, es crafting experience, ¿no? Creando experiencias, y de verdad todas las marcas que tenemos, pues nos pueden llevar a diferentes momentos de consumo, y en estos momentos de consumo, pues hacer experiencias de eso. Esa es una parte importante en la que vamos a platicar esta noche, pero pues antes del bla, 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 un poquito de glu, 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 ¿qué te parece? Híjole, no me mentes ahorita. ¿Qué trajiste esta noche? Bueno, vamos a estapar un chandón rosé. Les voy a platicar de chandón. A ver. O sea, no Moet chandón, o sea, de chandón. Chandón es un vino espumoso, no es un champán, no está hecho con un método champenoa, está hecho con otro método. Ahorita les vamos a platicar un poquito más de eso. Este, se llama chandón. Bueno, es un vino espumoso, o sea, al final del día, este, siempre si se escucha el pop de la botella, vamos a tener burbujas muy padres. Mira, aquí está el descorchador con la navaja para que lo detalles. Estas botellas de vino espumoso vienen con el muselet, justamente con el champán. Entonces, nosotros, ahorita les voy a invitar ahí al público para que después de quitar el muselet, ¿qué sé? De mostrar. Bueno, pues, el bonito sonido, lo voy a pegar aquí al micrófono, a ver si se alcanza a escuchar. Un bonito pop. ¡Híjole! ¡Ay, qué rico! Bueno, qué belleza. Para empezar, ¿no? Les vamos a platicar en el glu glu glu, que, pues, este vino espumoso se sirve a una temperatura de entre 7 y 9 grados. ¿De acuerdo? ¿Por qué a esa temperatura? O sea, aparte de que porque la burbuja es un poquito menos agresiva, también condensa un poquito más los sabores, son sabores muy intensos. Entonces, al bajar la temperatura, se concentran y, pues, se abren completamente. ¿Qué pasa si está caliente el vino? Bueno, para empezar, una botella de champán que tiene mucha temperatura es muy brava, ¿no? O sea, a la hora de destaparse, incluso se puede tronar. O sea, de hecho, por ejemplo, no sé si hayan visto en videos el tema del sablash, ¿no? Con el champán, que todo el mundo, cuando tienes alguna plática espumosa de champán, lo comenta. Pues sí, o sea, una de las cuestiones por las que más fácil se te va a reventar la botella a la hora de hacer el sablash es por la temperatura. O sea, cuando la temperatura, obviamente, pues, en física, ¿no? A más calor se expanden los cuerpos, pues, con el vino y la gasificación pasa algo parecido. Una botella llega a tener hasta 7 o 8 atmósferas de presión. Es muchísimo, más o menos, es la presión que tiene un camión de... las llantas de un camión de carga, ¿no? Sí. Entonces, sí, este... Siete millones de burbujas por botella. Increíble dato. ¿Cómo lo sacaste, Javier? Yo no las he contado. Un día me puse a contar. Ah, qué bueno. Y en una copa conté el millón. Pues aquí llevamos 387 mil, ya se me fue la cuenta. Bueno, qué más bonito a la hora del glu-glu-gu, el bonito sonido del... Claro que sí. Salud. Saludcita, saludcita. Oye, pues, fíjate que el vino más vivaz, seductor, jovial, entretenido y pretencioso de todas las... de todos los estilos es precisamente el... el espumoso. Y yo te quiero hacer una... una pregunta. ¿El vino espumoso es para celebrar o lo podemos utilizar en la vida cotidiana? Híjole, la verdad, en la vida cotidiana el consumo de una copa de vino es muy saludable. El tema es que la verdad nos gusta el exceso que le vamos a hacer, ¿verdad? Pero bueno, sí, o sea, con el chandón, hablando específicamente del chandón, una vez, este, hablando con un chef, sinceramente te voy a mentir si te digo el nombre del chef porque no lo recuerdo, pero es una persona que admiro mucho. Este, gracias a Dios, tengo el contacto con muchas personas de esas en el medio. Me hizo un comentario padrísimo que me dijo cuando tienes dudas en el maridaje la respuesta siempre va a ser una espumosa. Ah, qué buena. Entonces, está muy padre, ¿no? Al final del día sí es muy buena reseña. O sea, ahorita estamos tomando un rosé. Este, por lo regular ahí siendo un poquito técnico se le mete... Estamos hablando de un vino argentino para darle la coloración rosada al vino se utiliza Malbec que es la uva totalmente regional en la zona mendocina de Argentina. Entonces, así es como se le da este toque rosado a este vino espumoso. Entonces, Javier, dime. No, pues, muy agradable. Estábamos precisamente en eso de lo cotidiano, ¿no? Y precisamente con lo que mencionas de este amigo tuyo, el chef. Sí, es correcto. Considero yo que el vino espumoso resulta muy versátil. Pues, imagínate que precisamente la semana pasada lo estuvimos... Estuvimos saboreando espumosos burbujas con distintos moles con el restaurante de la señora Fanny de la familia Astudillo aquí en el sureño. Sí, bien su historia, Javier. Entonces, estuvo padrísimo. Fue un Prosecco, fue una cava española, un vino con método Champenois, que es el tradicional del que platicábamos. Dices que en el caso de Chandon es método Charmat. Método Charmat, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues, bueno, para el método Champenois totalmente la fermentación se hace directamente en la botella. Para este método Charmat se utilizan tanques de acero inoxidable. En este lugar es donde se hace la mezcla de los vinos y ya generan ya la burbuja, ¿no? La chispa en tanques de acero inoxidable que después se dosifican y, pues, bueno, ya pasan a la botella, ¿no? Sí, es un proceso diferente, o sea, de seguro, o sea, porque básicamente el proceso del champán me lo sé de memoria. O sea, y es una historia romantiquísima, súper hermosa. Para todos a quienes nos escuchan, así de una manera muy breve y con tus palabras, la historia y el proceso de un vino Champenois. Un vino Champenois, bueno, pues resulta que allá por los años 1700 en una abadía, el Pierre Don Perignon, se encargó de querer tener el mejor vino para las personas que andaban por aquel lado pregonando la religión, ¿no? Entonces quería que su abadía se distinguiera por un vino muy especial y se puso a mezclar diferentes tipos de uvas para poder dar, pues, bueno, un vino que valiera la pena, ¿no? Y resulta que ahí mezclando las tres uvas con las que se hace el Champagne, que es el Pinot Noir, Pinot Meunier y el Chardonnay, que el Chardonnay es una parte muy, muy importante para el vino espumoso, pues se dio cuenta de que al día siguiente después de hacer estas mezclas llegaba y las botellas se encontraba o tronadas o simple y sencillamente sin tapa. Entonces, así es como se dio cuenta que las botellas generaban esta chispa, ¿no? O sea, que estamos viendo ahorita en la copa esa burbuja continua que antes, pues, bueno, no se tenía como contener dentro de una botella porque ahorita es súper normal, ves un refresco y, pues, claro, ¿no? O sea, tapa rosca y todo. En aquellos tiempos, pues, obviamente, todo lo que no tenía explicación decían que era del diablo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con Pierre Domperiñón? Agarra y da la frase súper específica porque lo pueden encontrar para todos los champañas. O sea, siempre se va a ver como un simbología una estrella, ¿no? De acuerdo. Sí, con esta estrella en el champán. Domperiñón comentó una frase muy célebre que dijo que tomar champán es como tener una lluvia de estrellas en la boca. Por eso es por lo que las estrellas... Romantiquísimo. Tenía que ser francés mi camarada. Oye, y luego este camarada platique también parte de la leyenda que él pretendía perfeccionar el proceso y evitar la burbuja sin darse cuenta que pues en realidad lo que había realizado pues se convertía ya en algo muy buscado, ¿no? Y justamente después de ese proceso también pasó el fierrito que ven en las botellas se llama Muselet y el fierrito de Muselet también es parte importante de la denominación de origen para que pueda ser champán, ¿no? Seis y media vueltas son las que se necesitan. Mira, es importante ahí que muestres cómo quedó el corcho precisamente con el arnés que al momento de estaparlo no lo debemos de separar. Pues bueno, es que en realidad o sea, la etiqueta dicta que sí se debe de separar. Aparte obviamente en caso de que venga muy presurizada la botella cuando sale sin el fierrito pues puede ser menos dañino para todo el mundo pero ahorita sí este pues me emocionó al poder compartirles el tema del pop en el micrófono. Oye, vamos a pasar al primer corte pero sin antes recordarles síganos en la página www.bientv.com.mx también denle like ahí a nuestras redes facebook bien tv en instagram aparece como vientv.com.mx en el twitter vientv.mx recordarles los programas los lunes estamos con nuestros amigos de la grada martes obviamente sigan acompañándonos miércoles la cabina jueves cuando la fuerza mengua y viernes en hombros que es un programa dedicado a la fiesta taurina ole vamos al corte y regresamos bravo tomus binum búscanos en vientv.com.mx el vino de casa gente buena buenos temas solo por vientv.com.mx información contenido y entretenimiento en todas tus plataformas vientv.com.mx síguenos en redes sociales disfruta de nuestra barra nocturna de entretenimiento de lunes a viernes 21 horas o disfruta de contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx información contenido y entretenimiento lo mejor de la música entrevistas y tecnología lo puedes conocer en la cabina en compañía de una de las voces más carismáticas del norte del país roi cazares en la cabina búscanos en vientv.com.mx sigue nuestras redes sociales miércoles 9 de la noche y si te lo perdiste disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx la cabina con roi cazares nada mejor que reírnos de los problemas y solucionarlos de una manera divertida y positiva cuando la fuerza mengua un programa de sexualidad plática y entretenimiento cuando la fuerza mengua vino y amores los viejos son los mejores tomos vinum el vino de casa bueno pues vamos a continuar como les comentaba nos acompaña el día de hoy Alfonso Mena embajador de Muechandón Genesi y pues estamos platicando de las delicias de las burbujas de los vinos espumosos en particular nos estás platicando de lo que se está produciendo actualmente en la Argentina entonces nos quedamos es un vino rosado donde vamos a encontrar Malbec que es quien nos ayuda a que tenga esta tonalidad Método Charmat y que más que más nos puedes comentar de este vinito Poncho bueno básicamente si este todo el mundo dice que hay cosas que son incorrectas a la hora de los rituales del consumo del vino el chandón es un vino que quiere llegar hasta hablamos hace el momento de los momentos de las experiencias quiere estar en esos momentos donde no se es tan serio como para poder utilizar un champán y se puede llegar a tener esa esa oportunidad de disfrutar de un buen vino esa oportunidad de estar con los amigos incluso es una marca que justamente ahorita estamos platicando en el comercial acaba de cambiar su imagen y su imagen está increíble bueno a mí me gustó muchísimo la imagen en realidad la marca lo que quiere llegar es así como que al compartir la comunidad a la familia a los amigos a disfrutar o sea que siempre hay una razón para poder destapar una botella de espumoso y pues disfrutar o sea el método de servicio de esta botella es padre es peculiar o sea te lo puede servir como lo estamos tomando ahorita en una copa en una copa pues amplia una copa de boquilla amplia efectivamente esto para poder meterle hielos y garnituras frutales o sea el champán es la elegancia completa se nota incluso hasta en la continuidad y el tamaño de las burbujas es más pequeña y muchísimo más continua o sea es muy diferente bueno pues bueno con el vino espumoso tenemos esa oportunidad de ser versátiles poder agarrar y ponerle unos frutos rojos o sea ahorita que por ejemplo ya es muy fácil encontrar en todos los bares estos bueno las copas del Spritz entonces el tema del de este vino espumoso te lleva a ese a ese momento de consumo donde quieres estar platicando donde quieres tener un cóctel fresco o sea ahorita me estabas comentando está muy rico está muy fresco muy fresco es un vino muy rico transmite el free spirit así como el sentirse libre o sea aparte de que bueno es una marca que en muchas de sus promociones si se meten a sus redes sociales o sea está muy padre es muy inclusiva o sea se trata de estar inspirado esa es una parte muy importante de cómo se está comunicando el vino en esa situación pues bueno mencionando lo que tú dices de la burbuja definitivamente tiene que ver mucho el método este Charmat que pues otra ventaja se trata de que es un vino más económico su producción pero llega también a mayor alcance no a más a más gente y que pues eso es lo lo que le hace interesante fíjate está ahí leyendo ciertos datos y pues la producción de espumoso según la organización internacional de vinos y viñas en los últimos años ha crecido de manera muy importante del 2002 al 2018 que es la lectura que tengo ha crecido el consumo del 57% Francia es el mayor productor que representa el 22% de los vinos espumosos a nivel mundial pero fíjate algo bien curioso Alemania es el país que consume más vino espumoso wow y representa el 17% cabe destacar que por ejemplo pues conocemos distintos tipos de vinos están fuera de Champagne pues las las Cremant de Alsace por ejemplo de Borgoña este si son cabas todo el valle de de Loira loira este que pues bueno también no si se trata de método tradicional y tiene contacto con con sus días este nueve meses eso es lo que lo que marca y pues denominaciones de origen más particulares como Bobray que estamos hablando de una uva Chenin Blanc que es la que se utiliza que lo que está sucediendo en distintas partes del mundo pues Estados Unidos con sus Sparkling este Chile también ahí a la parte de Argentina en México tenemos tres estados que actualmente están produciendo vinos espumosos caso de Querétaro que pues ahí te encuentras hasta varietales como Charelo Parrellada Macabeo que son los varietales de las cabas españolas en San Luis Potosí y hay un un vino que se llama Nicol estilo Champenois y que utilizan Neviolo en el vino si interesante fíjate es Pinot Noir Chardonnay y tiene ahí un toquecito de Neviolo algunos espumosos en Baja California y que pues volvemos a lo mismo es no se trata de una moda sino son son tendencias en caso particular de nuestra región pues pensamos en refrescarnos muchas ocasiones pues es precisamente el consumo de la cerveza por esa por esa razón yo lo que creo que sucede de pronto con el tema del champán en las celebraciones pues es también el costo entonces dices para esta botellita pues si lo quiero usar para algo para una situación más especial pero eso no quiere decir que nos vamos a alejar de ahora si las virtudes y la experiencia de disfrutar un vino espumoso si claro si es bien importante por ejemplo nosotros estamos dentro gracias a Dios de todo el portafolio que tenemos nosotros creamos categorías que se convierten en premium por ejemplo nosotros dentro de la categoría con chandón del vino espumoso premium o sea pues no hay ninguna marca que se le asemeje a la distribución que maneja chandón esto está muy padre esta historia es padre contarla porque que pasa no el vino el champán se convierte en un boom a nivel global de parte de toda la parte importante de la sociedad entonces se dan cuenta dentro de sus mismas denominaciones de origen que no iba a haber probabilidad de poder captar toda la demanda que tenía un vino un producto tan bueno como el champán entonces que hicieron de parte de la familia de ahora si ya me voy a meter con la familia chandón estos cuates se agarraron y se metieron en la investigación ir a buscar terrenos que dieran las mismas actitudes que tuvieran más cualidades el terruño el terroir exactamente en francés terroir el sabor a fea todo este tipo de cosas todo suena más romántico y elegante si 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 vieras mi cara de apache diciendo sabor a fea pues como va a estar por eso el idioma del amor si claro entonces o sea si es una pregunta imagínate no al final del día hablarles de las marcas que tiene el portafolio o sea son monstruos no ahí si este pues básicamente si se domina todo por ejemplo Muechandón obviamente Beflico que mucho mundo piensa que es así como parte de competencia pero pues no pertenece al mismo portafolio Don Periñón que obviamente es una marca muy muy ansiada que por cierto está agotada tenemos problemas de desabasto a nivel mundial eso tenemos que platicar darle un tiempecito más a eso exactamente ahorita le tocamos ese tema o sea otras marcas que tenemos que son gran cubés puede ser Rynard puede ser este el R de Renard un champán exquisito y pues bueno Crux que también es un gran cubé todos estos champans tienen momentos de consumo diferentes entonces por ejemplo es muy clásica esa pregunta oye porque voy a empezar a vender vino espumoso en mi restaurante por decir algo así si estoy vendiendo champán no 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 un vino espumoso simplemente es argentino y tiene un precio accesible en caso del champán es completamente diferente es francés y es muchísimo más aspiracional entonces son momentos de consumo diferentes o sea es muy muy interesante tener la opción de poder destapar una botella llevar la celebración el tema del boom que te mueve algo en el en el ser o sea yo que trabajo en estas marcas o sea te lo puedo percatar o sea el boom de una champaña el boom de un vino espumoso te despierta te da fiesta igual hay para los centros de consumo obviamente también después de tomar este vinito pues da sed entonces es muy padre o sea si es como aterrizarlo y como cruzarlo con la oferta exactamente y que sea parte de la experiencia exactamente porque si definitivamente si te ayuda mucho en una experiencia tener algo de calidad pues bueno el tema del vino espumoso te levanta cualquier cena cualquier comida al siguiente nivel oye fíjate que hablando de vinos espumosos en la historia particularmente argentina un promotor del champán muy prominente en aquel país fue Gardel ok si 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 Gardel fue un promotor siempre del vino espumoso y pues forma parte de la historia de aquel país como en el caso de México Porfirio Díaz era un amante de los espumosos de hecho de todos los productos franceses o sea en la época de Porfirio Díaz también hablándoles de otra marca llegó el coñac también a México y el coñac se convirtió en una bebida completa absolutamente de las altas clases y del curnia en aquella época vino de Reyes exactamente exactamente y si el coñac fue muy muy importante o sea llegó aquí por Veracruz incluso todavía en Veracruz hay un bar que se llama Genesí hasta la fecha entonces y siguen abiertos sus puertas sigue abiertos sus puertas y como les habrá ido ahora con con pandemia esperemos que siga abierto esperemos que toda la gente ya estende saliendo oye pues hablando de Reyes te voy a platicar la historia de la dieta de la reina Isabel pero eso lo vamos a hacer después de el corte continúen con nosotros en Domus Vinum nos acompaña Poncho Mena de Moet Chandón Genesí y estamos platicando de vinos espumosos salud salud seguimos Domus Vinum búscanos en vientv.com.mx el vino de casa información contenido y entretenimiento en todas tus plataformas lo encuentras en vientv.com.mx síguenos en redes sociales disfruta de nuestra barra nocturna de entretenimiento de lunes a viernes 21 horas y si te lo perdiste disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx información contenido y entretenimiento los comentarios y anécdotas de los partidos del Santos Laguna no están en las cadenas deportivas ni son de los profesionales del micrófono lo mejor del partido se vive en la grada el punto de vista de aficionados para aficionados en la grada búscanos en vientv.com.mx sigue nuestras redes sociales lunes 9 de la noche y si te lo perdiste disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx en la grada de aficionados para aficionados vino y amores los viejos son los mejores Tomus Vinum el vino de casa gente buena buenos temas solo por vientv.com.mx bueno pues continuamos en Domus Vinum y nos quedamos les iba a platicar de la dieta de la reina Isabel échate fíjate a ver si la aplicamos mi querido poncho fácil de desayuno ginebra con dubonet almuerzo copa de vino y un trozo de chocolate ese se me tocó comida un gin martini seco y antes de dormir una copa de champagne es que esa es la mejor de todas que tal así para dormir como como reyes y reinas de plano ese desayuno y esa comida si es que los martinis si híjole dan miedo pero pues bueno si que buena dieta pues ahí ahí está la reina Isabel y pues definitivamente longevidad si si corresponde con ella oye pues estamos platicando o habíamos comentado en este último espacio situación actual del champán del vino espumoso que está sucediendo a nivel a nivel mundial poncho platícanos oye Javier ese tema está bien raro o sea porque lo que al principio complicado verdad si 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 o sea no sé si se haya dado cuenta alguien a nivel de comercio o sea si hubo hubo dos cosas que marcaron mucho obviamente la pandemia maldita y también el tema de el bloqueo en el canal de Suez que fue hace aproximadamente como 5 o 6 meses esto detuvo muy fuerte la producción de las materias primas para generar el cristal incluso en otras casas de vino el vidrio para hacer las botellas no aquí en algunas casas regionales como Queso Madero también tuvieron problemas de desabasto si a nivel nacional hay un tema bueno a nivel mundial a nivel mundial porque no solamente es el vidrio como estábamos comentando hace rato el tema también es de los contenedores o sea si hubo muchísimos contenedores dañados y que se quedaron parados y estancados con ese problema del canal de Suez pues bueno el champán no está exento de esto tenemos un problema de desabasto impresionante o sea si marcas de de alta rotación y es que se conviven se combinan varias varias cosas o sea gracias a Dios hay que decir este año fue muy bueno para los productos de lujo o sea tenemos muchísimo crecimiento o sea la gente yo creo que se está dando cuenta con el tema de la pandemia que pues que hay que disfrutar la vida que no se trata del vino guárdalo exactamente consúmelo como guárdalo y el champán esto es un consejo para todos los vinos espumosos y el champán no están hechos para guardarse están hechos para consumirse porque luego de repente me ha tocado en alguna cata yo tengo el vino espumoso que se sirvió en la boda de mis papás híjole que coraje ese vino ya no sirve para nada los vinos de guarda tienen que tener condiciones muy específicas ni para las plantitas si de veras si agarran muchísimas y después que sucedan estos vinos entonces si este es recomendable que si tienen una botella que están pensando y buscando un lugar especial o una fecha importante la destapen inmediatamente el momento de destapar la botella ya lo haces especial exactamente increíblemente así o sea el simple hecho de ahorita estamos haciendo un martes especial también así aparte de que quiero aprovechar saludos a mi mamá que es su cumpleaños pues muchísimas felicidades como se llama tu mamá Patricia Ivonne Córdoba aparte está en León entonces ella va a ser cliente del streaming yo creo que ahorita ya nos está viendo pero pues bueno señora Pati pues desde aquí un fuerte abrazo muchas felicidades muchas gracias Javi y si este pues si o sea el tema del desabasto es algo es algo difícil pero pues yo creo que poquito a poquito nos vamos a ir superando como todo como todos los problemas o sea no va a haber ninguna manera de no salir adelante pero si ahorita hay un desabasto no solamente en productos míos no también en varios productos de todo uno se da cuenta en el ambiente que si hay varias botellas que están escaseando bueno pues platicando en sí de la denominación de origen de champán representa el punto 5 de viñedos plantados a nivel mundial representa el 4% de lo que se tiene plantado en toda Francia el champán actualmente se encuentra en 190 países y cabe destacar que en América Latina México es el número uno consumidor de champán de vinos espumosos y pues eso es muy interesante sí 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 exactamente y ya después ahí ya a nivel per cápita también el consumo de vino en Argentina es una cosa espectacular está muy padre totalmente o sea de ver así el hecho de que no tengan o les gusta más el vino que otros que otros productos está muy padre aparte todos los argentinos me han comentado los que he tenido chance de conocer que todo el mundo habla de que los vinos argentinos son malos pero él dice ellos dicen que los buenos vinos se los quedan para ellos consumirse entonces muy argentina la respuesta pero sí o sea está bien padre este tema de Chandon ahorita que estabas hablando del champán sí el champán tiene muchísimos datos es a final de cuentas pues bueno un vino que todo el mundo busca aspiracional totalmente pero el vino espumoso ya se convirtió en algo un poquito diferente incluso ahorita que estaba platicando desde la historia no les alcancé a llegar a tocar que Chandon no solamente hay en Argentina o sea Argentina es el vino espumoso que nosotros importamos de parte de la casa pero pues hay Chandon en Apavali hay Chandon en la India hay Chandon incluso este en China entonces o sea esta es la forma en la que se encargaron de buscar terroir para poder hacer el vino espumoso y nosotros traemos el argentino porque es el que va un poquito más con el paladar mexicano o sea en realidad a los mexicanos nos gusta mucho el dulce entonces los vinos espumosos buscan el dulzor la frutalidad si, si la frutalidad con que platillo mexicano te imaginas este bueno para empezar en la copa se me antoja muchísimo ponerle hielos y una garnitura frutal ok entonces de esta manera ya con la garnitura frutal y los hielos una bebida fresca se me antoja muchísimo con una ensalada una ensaladita pero hablando de la versatilidad o sea como te caería un corte también con este vino al final del día te ayuda a que resbala la grasa perfectamente y bueno con un postre cualquier cosa que tenga frutos rojos se me antojaría probarla y ya algún antojito mexicano platillo mexicano en sí que le meterías híjole o sea he tenido chance aquí en la laguna de probar las gorditas sinceramente órale que buen ejemplo sinceramente unas gorditas laguneras de las que de las que traen chicharrón como del picoso prensado prensadito un chicharrón prensado órale es que así de versátiles o sea al final del día el vino espumoso te puede llevar a que cualquier cosa lo podamos combinar es tu gordita es de harina o es de maíz de maíz de maíz sí correcto correcto sí sí se me antoja muchísimo más incluso cualquier tipo de vinito destilado con maíz y sí así efectivamente muy bien pues ya para finalizar el el programa algún comentario adicional Poncho que nos quieras dar bueno pues obviamente Javi ya me conoces o sea muchas gracias tengo la fortuna de decir que Javi no es mi conocido es mi amigo es de las personas que más quiero en el norte de la república entonces muchas gracias por invitarme ya sabes que del portafolio pues hay muchísimo carrete de donde arrancar entonces si me haces el favor de invitarme después yo voy a aceptar encantado me encantó al contrario por supuesto aquí en Domus Vino tienes tu casa y a la siguiente te traes un crook ya para no batallar si no vayamos a tener hay que platicar hay que dedicarle un programita definitivamente al coñac si me encanta el coñac y si de ver así este es algo bien raro porque a final de cuentas tenemos ISCAN podemos verificar el tema de los datos y si la zona de la laguna no sé por qué no consume coñac es perfecto ideal para poder después vamos a platicarles de algunos cocteles frescos que van con el clima raro de aquí de la laguna excelente bueno pues agradecer nuevamente a Poncho Mena que nos hayas acompañado aquí tienes tu casa muchísimas gracias y pues a todos ustedes gracias por dejarnos entrar a sus hogares nos vemos el próximo martes que hay que seguir la conversación del vino salud salud información contenido y entretenimiento en todas tus plataformas lo encuentras en bientv.com.mx síguenos en redes sociales disfruta de nuestra barra nocturna de entretenimiento de lunes a viernes 21 horas y si te lo perdiste disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx información contenido y entretenimiento y y y y y y y y y Gracias por ver el video.